Bueno, estamos de regreso en TV Perú Noticias y le contamos que esta es una semana muy especial. Es la semana de la ciencia en nuestro país y para hablar sobre qué actividades se están desarrollando para promover la ciencia en nuestros jóvenes. Se encuentra en nuestro estudio el director de evaluación y gestión de conocimiento de CONCITEC, Walter Curioso. Muy buenos días. Muy buenos días Alejandra y un saludo a todos los amigos de TV Perú Noticias. También están a su costado Alexandra Cordero que tiene 15 años y Leila Gamonal que también tiene 15 años y el año pasado fueron las ganadoras del concurso Perú Ciencia y Eureka 2014. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos primero por qué es importante que en el Perú exista una semana del desarrollo del conocimiento científico. Perú con ciencia que es el evento más grande de ciencia y tecnología en el Perú es un evento organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, que esta semana se organiza o este mes se organiza del 12 al 15 de noviembre. Va a ser en el explanada de Lima Plaza Norte. Es un evento totalmente gratuito y este año va a presentar diversos atractivos y diversas iniciativas para promover la ciencia. Lo que quiere el CONCITEC y una de las ideas es acercar la ciencia y la tecnología a la población en general. Bueno, ¿y de qué forma se puede ver la participación, por ejemplo, de los estudiantes? ¿Ellos van a poder concursar tal vez con sus proyectos? Sí, bueno, en realidad en esta Feria Perú con ciencia se van a presentar los ganadores, estudiantes que han ganado con sus proyectos de ciencia y tecnología, pero adicionalmente también para el público en general y para los estudiantes también van a haber una serie de atractivos. Bueno, Alexandra, cuéntanos un poquito con qué proyecto fue que se presentaron el año pasado que, digamos, les dio el título ganado. Bueno, nosotros fuimos con una alternativa para no usar ya el combustible de restos fósiles, sino usar un biocombustible a base de residuos orgánicos. En este caso fue la cáscara de plátano que usamos y pudimos hacer, como se puede decir, un alcohol etílico que se puede usar en los biocombustibles, reduciéndoles emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y acelerando los procesos del motor. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que buscamos un medio eficaz, económico y factible para que pueda ser usado por la población entera. Bueno, ¿y qué las motivó para desarrollar este proyecto? Bueno, en primer lugar lo que nos motivó fue que siempre cada uno tiene esa chispa de curiosidad, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos enfocado más en lo que es la problemática, la problemática del día a día. Entonces vemos que los residuos orgánicos pensamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso, no? Y entonces ahí fue donde, pum, se nos vino nuestra idea, ¿no? De poder quizás reciclar, poder ver nuevas formas de poder así ayudar y contribuir en la mejoría de nuestro planeta. Claro, porque la ciencia al final se trata de dar respuestas a problemas complejos en nuestra sociedad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y justamente es por eso que felicitamos a las ganadoras de Eureka 2014. Y fomentamos también, hacemos un llamado a que padres de familia también traigan a sus hijos y a los estudiantes a esta Feria Perú Conciencia, donde van a tener la posibilidad de, por ejemplo, experimentar con un planetario en 3D. Van a poder también experimentar una presentación de bosques montanos. Va a haber también una feria de robots, en donde también el público en general va a poder actuar. Los diferentes robots y también van a poder experimentar realidad aumentada también con dinosaurios, ¿no? Entonces, de esa manera también promovemos a que haya esa interacción entre el público en general y la ciencia y la tecnología. Bueno, y romper mitos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos en nuestro estudio a dos jóvenes, mujeres, que en estadísticas a nivel internacional hay, digamos, un porcentaje menor de apertura hacia las profesionales de nuestro género, ¿no? Ustedes, ¿cómo se sienten al recibir este reconocimiento y cuáles son sus expectativas de carrera? Bueno, en ver este reconocimiento, uno, nos sentimos, ¿cómo se puede decir?, ansiosas, con una gran gratitud, porque debido a que no solo estamos reconocidos acá, sino que gracias a la CONCITED, fuimos a Intel Life Cell, un concurso internacional, donde hicimos que la OEA nos reconociera a nosotros, a nuestro experimento y más al Perú en general. Entonces, como para ser, como se puede decir, estudiantes de apenas de 15 años, ir y todavía hacer que los reconozcan, hacer que reconozcan a su país y también que reconozcan su ciencia misma de unas jóvenes, es algo, ¿cómo se puede decir?, es algo grande para nosotras. Y creo que en la Feria de Eureka hay bastantes chicas, chicos, que vienen con esa ilusión, con esa innovación en sus mentes para hacer que esos proyectos que ellos mismos presentan, lo conozcan todos. Claro. ¿Y cuáles son las expectativas, por ejemplo, en cuanto a estudiar una carrera en ciencias? ¿Ambas están interesadas en ese proceso? Sí, bueno, nosotros en realidad queremos, como nos apasiona mucho lo que es la ciencia y tecnología, cada uno tenemos ya nuestra propia elección de carrera, ¿no? En realidad, sí o sí, creo que la ciencia es la parte fundamental de todo. Creo que cada uno, en mi caso, me gustaría estudiar lo que es ingeniería industrial. Y entonces creo que sería una buena oportunidad de poder desempeñarme como persona y eso es una buena oportunidad también en lo que es para poder demostrar lo que es quizás un talento. Y en esta feria, por ejemplo, ¿los jóvenes pueden explorar posibles carreras, entender la diferencia, por ejemplo, en innovación tecnológica con innovación científica? ¿Qué tipo de información van a poder tener acceso? Complementariamente a todos los atractivos que vamos a ofrecer en Perú con ciencia, también existe una serie de eventos y actividades dirigidas al público en general, también inclusive para los científicos, donde se van a poder impartir una diferente serie de charlas en la situación de la investigación en el Perú, la situación de la innovación también en el Perú y todas las diferentes actividades que se vienen realizando, no solamente en el Perú, lo último en la ciencia y la tecnología, sino también en experiencias, compartir experiencias de investigadores que están viniendo de otras partes del mundo aquí al Perú. Bueno, y se espera que asistan más de 30.000 personas a esta feria en Lima, pero ¿se está desarrollando también en provincias? Sí, también hemos, por primera vez estamos convocando y hemos tenido muy buena aceptación de muchas regiones del Perú, por ejemplo, museos van a tener abiertos en diferentes partes del Perú, promoviendo también esta actividad y sumándose a esta gran iniciativa que es el Perú con ciencia. Ahora, en todos los países del mundo hay un museo de historia natural o estos museos en los que se ofrecen actividades científicas para los niños. ¿Este es, digamos, un primer paso? ¿Es la intención tal vez de Concitec avanzar a tal punto de que esto se convierta en una actividad que no dure solamente un par de días al año? Bueno, Concitec en realidad organiza actividades todo el año y esta actividad, el Perú con ciencia, forma parte de toda una política de popularización de la ciencia y la tecnología, donde el Museo de Ciencia y Tecnología también está contemplado y estamos trabajando en ello. Claro. ¿Y cuáles creen ustedes, chicas, que es el principal problema que distancia a los jóvenes de la ciencia, de acercarse o querer experimentar con las tecnologías? Bueno, yo diría primero que es la perseverancia, el querer investigar. Algunos jóvenes hoy en día, como por medio de los utensilios tecnológicos también, ya poco dejan ese, ¿cómo se puede decir?, el bichito de la investigación, por decirle, esa cosa que te llama la curiosidad. Entonces, ya no buscan más, ya no se profundizan, sino ya lo ponen en lo básico. Pero hay otras personas todavía, aún hay jóvenes que todavía, ¿cómo se puede decir?, no se quedan ahí, sino quieren todavía descubrir lo que hay más a fondo, quieren saber la causa, el motivo, y eso es lo que los incita a seguir adelante. Y yo creo que en esta semana que va a haber en Eureka, voy a ver otra vez a esos jóvenes, porque están de todas las regiones, están de todos los lugares, y vienen, y ¿cómo se puede decir?, tú vas y te explican. Entonces, puedes ver que todavía hay ciencia y todavía hay científicos acá, y todavía para renacer. Leila, a veces los jóvenes se sienten un poquito solos en sus aspiraciones, los investigadores, los científicos, tienden a ser un poquito más introspectivos, a pasarse horas, digamos, estudiando, si no, no podrían crear cosas nuevas. ¿Estas ferias, por ejemplo, los ayuda a conectarse con otros que tienen los mismos intereses? Bueno, en realidad, en nuestra parte, como en nuestro proyecto, en nuestro trabajo que hemos realizado, creo que con CITEC y gracias a la feria de Eureka, nosotros hemos podido mostrar quizás lo que es nuestro proyecto, poder mostrar sí o sí que en realidad podemos hacer cada uno de los jóvenes, podemos ayudar, podemos quizás mostrar nuestro talento, quizás poder ayudar a lo que es nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, y creo que Eureka es una base fundamental para que aquellos estudiantes puedan demostrar lo que sí se puede, que el Perú puede lograr, ¿no?, y que los ganadores de esta feria realmente puedan presentarse en IntelICEF, IntelICEF, que es una feria de esencia más grande del mundo, que se presenta en diversos países. Y en realidad, para competir, cuando hemos competido con mi compañera, fue una experiencia única, ya que en realidad el trabajo es muy difícil, pero como dice Ancano, la perseverancia es la base de todo. Todos los estudiantes deben ser muy perseverantes, no les sale una... Hemos tenido, por ejemplo, en nuestro trabajo hemos tenido fallas, pero muchas fallas, pero en eso se basa la experimentación, poder comprobar, 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 estudiar, y así llegar a un punto máximo que en las cuales te puedas presentar tu proyecto, y así con ese trabajo y ese esfuerzo que cada uno siempre debe poner, presenta, y entonces ves que todos tus sueños alcanzados se pueden lograr. Claro, y es importante también aprovechar este entusiasmo que vemos, por ejemplo, en Leila y Alexandra, que hablan con mucha pasión de la investigación, que es un mensaje también que hay que comunicar, la ciencia no es aburrida, es todo lo contrario, sumamente emocionante, ¿no? La ciencia puede ser muy divertida y con la creatividad y la innovación justamente podemos desarrollar grandes cosas. Bueno, ¿y qué hay con las redes sociales? Están haciendo una autocrítica, tal vez a la juventud de hoy, que por el acceso a la tecnología a veces se queda en su zona de confort. ¿Cómo podemos incorporar la tecnología para incitar a los jóvenes a que vayan a esta feria? La podemos promover de diferentes maneras. Concitec ha estado promoviendo todas las diferentes iniciativas a través de redes sociales, a través de una móvil del Concitec que se ha estado desplazando por muchos distritos de Lima, a través del hash Perú Conciencia, se ha estado promoviendo también la asistencia a algunos eventos especiales, tenemos una sesión de experimentos en Perú Conciencia, tenemos también nuestra página web en Facebook, donde pueden también interactuar y también participar, y también la página web del Concitec, donde pueden encontrar mayor información. En esta feria es importante recalcar que van a haber más de 80 expositores entre universidades, institutos de investigación y empresas que van a dar a conocer lo mejor y lo último en la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Bueno, no nos queda más entonces que invitar a los ciudadanos, a los jóvenes a que vayan a esta feria. No sé si nos podrías repetir de nuevo, ¿dónde va a estar? ¿Qué días? ¿Desde qué hora? Desde el 12 al 15 de noviembre en la explanada de Lima Plaza Norte, va a ser un evento de todo el día. La inauguración va a ser el viernes y para el cual quiero hacerte entrega, Alejandra, de una invitación a este evento Perú Conciencia, que el lema de este año es Un Perú con ciencia hace posible lo imposible. Por supuesto, la ciencia hace posible lo imposible y estimula la creatividad de nuestros jóvenes. Así que si usted es padre de familia, asuma este reto de involucrarse en esta feria científica, en esta semana de la ciencia en nuestro país, para incentivar a sus hijos. Muchísimas gracias a nuestros invitados en el estudio. Muchas gracias por la invitación, señorita.